Los encarcelados en la cárcel de tiendas en el desierto de Arizona primero deben aprender el código especial de vestimentas. Llegas tarde. ¿Cómo estás, amigo? Que esto no vuelva a suceder. Todo comienza de forma inofensiva con un cambio de camiseta. Aquellos que hayan sido enviados a la cárcel de tiendas son oficialmente condenados y necesitan una camiseta especial. Todos aquí están totalmente condenados. Entonces no pueden usar esa camiseta porque dice no condenado. Pero ahora él está aquí y está condenado. El recluso del sheriff. Desde ahora, los prisioneros están completamente en las manos del sheriff más siniestro de los Estados Unidos. Joe Arpello, el fundador de la cárcel de tiendas, quien además ha diseñado un código de vestimenta muy especial para sus reclusos. Es una medida diseñada por un sheriff que estaciona su propio tanque fuera de la cárcel. Joe Arpello es reconocido como el más duro entre los alcaides más implacables de los Estados Unidos. Ellos trafican para vender. Así que elegí el color rosa porque nadie usa ropa interior de ese color. Cuando se visten, ven el rosa que es nuestra ropa interior. Esa es la razón oficial. La otra razón es que ellos odian el rosa. ¿Por qué les daría un color que a ellos les guste? Algunos activistas de derechos humanos consideran a Arpello como un sádico. A él no le importa mucho, pero sí a los nuevos reclusos. Esto es así. No se puede cambiar nada hasta que salgamos. La cárcel de tiendas, tras alambres de púas y una gran cerca, tiene capacidad para 2.000 reclusos. Arpello pensó en instalaciones altamente efectivas y encontró unas antiguas tiendas militares de la Guerra de Corea. Cada tienda acoge a 22 reclusos. Sobre la lona adhesiva están las odiadas literas de metal. Camas de metal oxidado donde los prisioneros deben dormir por las noches. Para aquellos que rompen la ley, el sheriff Arpello no muestra piedad. Es para hacerla más dura. Y si alguien se queja de algo, siempre les digo solo una cosa. Todos cierran sus bocas de inmediato. Los hombres y mujeres que luchan por nuestro país también viven en tiendas. ¿Qué tiene de malo que los prisioneros que rompen la ley vivan en esas tiendas? En vez de gastar 80 millones de dólares en un nuevo edificio, Joe Arpello invirtió 150.000 dólares en viejas tiendas, camas oxidadas, alambres de púas y cercas. Ahora la prisión se ve justo como el sheriff lo desea. Una cárcel que los reclusos odien tanto que nunca más quieran volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!